Todos son buenos días para un buen viajar Con poco equipaje empiezo a caminar Hoy mis sentidos salen a pasear y a disfrutar Sensaciones nuevas voy a acumular Gente de Viajera de la Brújula, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes un muy buen viaje. En el día de hoy vamos a exhibirle lo que se viene en este lugar, en el Aeroclub de la ciudad de Paraná. Muy pronto un festival fantástico realmente para disfrutarlo en familia, así que ya vamos a charlar con Cristian Greca, que nos va a estar comentando todo acerca de este festival. Pero además vamos a viajar también a San Rafael Mendoza, vamos a charlar ahí con moteros que llegaron al Hotel Tower y que charlaron también con los micrófonos de la Brújula de Viajes. Le vamos a proponer también encontrarnos con lugares como Villa Gesell, por ejemplo, la Casa de Don Carlos Gesell. Este lugar histórico, el Chalet, sería la segunda casa que tuvo Don Carlos y que hoy en día está abierta para el turismo nacional e internacional. Comenzamos ya en esta Brújula de Viajes, nos vamos a Villa Gesell, desde aquí nos vamos volando del Aeroclub y enseguida entonces ya estamos con todo lo prometido. Pero ahora volamos, nos vamos a la Costa Atlántica. Muy bien, aquí llegamos al Centro Museo Cultural Don Carlos, estamos en este pinar hermoso realmente, a metro nada más del mar y nos encontramos con Cecilia que nos está recibiendo en este Chalet. ¿Cómo estás Cecilia? ¿Qué tal? Muy bien, bueno, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Bueno, es un gusto realmente que nos está recibiendo y más en este marco, ¿no? Sí, bueno, estamos en un lugar muy especial, sobre todo para los gesellinos y gesellinas y los turistas como ustedes que nos visitan. Estamos en el Pinar del Norte, este es el bosque fundacional de Villa Gesell, el casco histórico de la ciudad y a nuestras espaldas, como vos bien decías, hay una casa-museo, es el Centro Cultural Chalet de Don Carlos, que es la segunda vivienda del fundador de Villa Gesell, de Don Carlos Gesell y es un lugar donde, además de conservar algunos objetos originales de cuando él vivía acá, él vivió en esta casa desde el año 1952 hasta 1979, que es el año en que falleció. Él vivió acá con su segunda esposa, hay algunas salas recreadas de la vida cotidiana y luego también salas de exposiciones para distintas expresiones artísticas, es un lugar donde se hacen presentaciones de libros, proyecciones, conferencias, un lugar por donde pasa constantemente la comunidad y que además se puede visitar para museo. Bueno, es de dos plantas, lo estamos observando aquí y bueno, seguramente él participó también en cada detalle, ¿no?, de la construcción. Sí, 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 por lo que sabemos, y él dejó registro también, cuando se construyó esta casa, comenzó en 1951, en el 52 ya se mudaron, él lo que pidió es, por un lado, estar en todos los detalles y participar del diseño, porque en verdad, la construcción de esta casa fue a pedido de Doña Emilia Luter, su segunda esposa. Le pidió, bueno, tener un lugar un poco más grande, un poco más cómodo, porque ellos vivían en la primera casa que hizo Carlos Hessel cuando vino acá en 1931, que ya 20 años después, en el 51, era su oficina en un balneario que estaba creciendo constantemente y la verdad que necesitaban un lugar más cómodo. Le contemos un poquito también la audiencia que, con la primera, por ejemplo, era muy rudimentaria, pero se la ideó también por las paredes que tenía diario en el medio, ¿no?, para aislar y que también tenía las cuatro puertas por distintos rumbos cardinales, ¿no? Exactamente, sí, esa primera vivienda, pensemos que él la construyó en 1931, cuando compró estas 1.648 hectáreas y solo había arena y viento frente al mar. Es la primera construcción de Villa Hessel y él, bueno, tuvo la idea de traer una especie de construcción prefabricada con un sistema que conoció en Estados Unidos, donde, como vos bien explicabas, son paneles de madera, estructuras, huecas adentro, tienen un material desplegable y él además le agregó papel de diario como aislante y luego tienen el revoque grueso, el revoque fino, pero era bastante más fácil para trasladar porque en ese momento no había caminos, venían en ferrocarril hasta Juancho y luego tenían que llegar acá con los paneles y para armarla también. ¿Y ahí estuvo también su primera mujer o su primera mujer nunca vino a Hessel? Sí, sí, con su primera esposa, con Marta Tomis. Él cuando compró en este lugar, con su primera esposa y sus seis hijos, venían como de vacaciones al comienzo. Unas vacaciones, bueno, aventura, ¿no? Porque era un lugar bastante inhóspito. Y él empezó los primeros trabajos de forestación que le llevaron más de 10 años, acompañado por su primera esposa, pero siempre viviendo en Buenos Aires, porque él todavía estaba a cargo del negocio familiar en Buenos Aires, de Casa Hessel, un negocio muy exitoso y cada vez... Y vendían cunas y muebles para niños, ¿no? Exacto, artículos para niños y bebés, una casa que tuvo sucursales en todo el país, conocida en toda Sudamérica. Y él, bueno, cada vez se involucraba más con este lugar, que era como un desafío, sobre todo forestar. Tardó más de 10 años en forestar. Y recién en 1936 se separó de Marta Tomis de Común Acuerdo y se vino a vivir acá con quien fue luego su segunda esposa y dos de sus hijos que lo acompañaron. ¿La primera idea fue forestar para hacer muebles o era forestar nada más? Porque tengo entendido que tampoco llegó a usar madera acá para muebles, ¿no? No, pero es correcto lo que decís. Dicen que una primera idea, cuando él se enteró que esto estaba en venta, era venir a ver y a ver si podía forestar para producir madera para sus muebles. Pero también dice que muy rápido se dio cuenta que no iba a ser fácil porque no había nada. Y lo que sí hizo fue tomar la precaución de sacar una muestra de agua y una muestra de arena que llevó a analizar. Y cuando vio sobre todo que el agua estaba tan cerca y era tan buena, nosotros acá tenemos una reserva muy importante de agua dulce. Ya ahí lo que dicen es que entre esa prueba y la inmensidad de este lugar, que de alguna manera a él lo convenció de quedar, se lo conmovió de algún modo, lo fascinó, él dijo que quería comprar y empezó su emprendimiento. Logró forestar, pero no con el objetivo comercial porque de hecho renunció a Casa Gesen mucho antes. Bueno, recorrámosla un poquito por dentro. Estamos viendo una sala de exposiciones ahí donde se puede ver libros, pero también películas, videos con testimonios, ¿no? Sí, tal cual. Aquí en el interior del chalet, en la parte del living, que hay sillones originales, se puede ver un sistema de ventilación que él ideó, un sistema de calificación. Tienen los tubitos tapados ahí con papel ahora porque en invierno seguramente, pero en verano eso andaba o también era para el invierno. No, sí, los orificios que se ven abajo, a la altura de los zócalos, es para la calefacción. Ese sistema en este momento no funciona, pero fue de avanzada también en su momento por caldera que tenían en el sótano de esta casa que tiene un sótano muy interesante también. Y luego donde están las ventanas tiene un sistema de ventilación con unas rejillas que se pueden ver del lado de afuera. Y otra particularidad muy interesante respecto a esto es que todas las ventanas de la planta baja tienen las persianas del lado de adentro, que esto era para resguardarla justamente de la acción constante del viento y de la arena. Y hacia la fachada, que la fachada estaba hacia la playa, no la que tenemos a nuestra espalda, los paños son fijos, las ventanas no se podían abrir, porque realmente en ese momento no había vegetación ni protección. ¿En los postigos? Sí, son algunos paños fijos y otros corredizos, pero las persianas están siempre adentro, protegidas de los efectos del medio ambiente. Y sí, bueno, retomando lo que me preguntabas, hay un living con algunos muebles originales y luego en la parte del comedor donde se hacen las presentaciones, las conferencias, constantemente tenemos una cantidad de videos que pasamos para el público que llega hasta aquí sobre la historia de Villa Gesell, un testimonio importante de Rosmarie, que fue su hija menor, que falleció en 2021, hace poquito. Y que vivió un tiempo en Paraná. Ah, claro, sí. Hablamos con ella en su momento y nos contó su historia también, su paso por el litoral argentino. Claro. Porque su esposo le iban pasando de un lugar a otro con su trabajo y terminó, alguna vez también pasó por Paraná. Así que bueno, se nos fue hace poquito, Rosmarie. Sí, bueno, el 8 de diciembre de 2021 falleció. Pero bueno, la tenemos con su testimonio para que la gente la conozca. Ella también escribió un libro, que es uno de los más vendidos acá sobre la historia de Villa Gesell, donde reconstruye esa historia a través de la relación con su padre. Es muy interesante, muy valioso. Y también tenemos un testimonio que es también, no se me ocurre otra palabra, mejor que valioso, que es de una medio hermana de Carlos Gesell, de Sonia Tomis, hija de Silvio Gesell, que ella vive, tiene 95 años, ahora en noviembre va a cumplir 96, vive acá cerquita. Y es una de las personas que más trabaja por la difusión de la teoría económica de Silvio Gesell, el padre de don Carlos y también su padre. Sí, vi ahí que da consejos realmente cómo se podría, bueno, justamente para los problemas que estamos viviendo ahora, inflación y demás, ya en esa época justamente su hermano Silvio, que vemos acá también, acá en el hogar también, en lo que es el lobby de la casa, vemos una estatua de él, una figura también, ¿no? Don Silvio, gran economista. Bueno, creía mucho en el canje también, don Silvio, por lo que veo. Sí, sí, tenía una teoría muy interesante, de hecho su obra cumbre se llama El orden económico natural, porque justamente se basa en movimientos naturales que él traslada a la economía y lo que dice justamente como clave es que el dinero debe circular, está en contra de la especulación y de ciertas maniobras que terminan, como según contaba él, como desvirtuando la economía y el objetivo de la economía. En contra de los depósitos también. Tal cual, y de la especulación, de la acumulación, justamente la generación de interés que eso produce y la verdad que en los últimos años cada vez viene más gente consultando por la teoría de Silvio Gese, nosotros la tenemos para que se lo puedan llevar, esa información, y sí, es una solución, una búsqueda de una solución, digamos, constante que la gente toma, sí, con mucho interés. Y creía justamente eso, que el dinero se debe movilizar y el capital también, ¿no? Bueno, Ceci, realmente muchísimas gracias por toda la info que nos diste y también por el recibimiento aquí en Chalet Don Carlos. Y en el final contarle a la gente en qué momento pueden venir a visitarlo. Por supuesto, estamos abiertos durante todo el año, en temporada baja, de martes a sábados, luego todos los días abiertos, también para fines de semana largo, para fechas especiales, vacaciones. Y estamos desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas. Y les contamos que tenemos cuatro museos para repasar. Tenemos la primera casa de Don Carlos, la casa de las cuatro puertas, este centro cultural Chalet de Don Carlos, un museo de los pioneros, que recrea la vida de las primeras familias que llegaron a Villa Gese en el año 40 y 50, y un museo de los veteranos de la Guerra de Malvinas, que funciona en el garage de este chalet, que está aquí a poquitos metros, y tiene material de la Asociación de Veteranos de Guerra de Villa Gese. Así que, bueno, los esperamos durante todo el año. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Conocer la nueva expresión de sabor. TORNIC TORNIC Sensación en tu boca Es un producto de Hulicrox Snacks ¡Prubalos! Nogaró, Nogaró Todo bueno, fresco, rico y genial Nogaró, Nogaró Una esquina de pizza, chop y sabor Diversión, cultura, aventura, naturaleza y gastronomía a 1.405 metros de altura sobre el nivel del mar Complejo turístico Teleférico Cerro Oto Kilómetro 5 de Avenida de los Pioneros Bariloche, Patagonia, Argentina Descubrinos en www.teleféricobariloche.com.ar En redes, arroba teleférico cerro oto Tu factura de Enersa Págala en un minuto desde tu casa Con PUM Ingresa a pum.multipago.com.ar Y abona todas tus facturas sin costos adicionales PUM El botón de pago de Multipago RUZ Seguros RUZ Seguros En cualquier momento y en cualquier lugar El seguro de tu moto al alcance de tu mano RUZ Moto de RUZ Seguros Asesorate con un productor o contrata en RUZ Moto 100% online El sueño de tu cabaña propia es posible Cabañas RALBON Fabricación, instalación, calidad garantizada Consulte a nuestros ejecutivos de venta en Santa Fe Paraná, Concepción del Uruguay Cabañas RALBON 45 años en el mercado nacional Cabañas RALBON Pintar con los colores que más te gustan Pintar con Pinturería Pacífico En sus dos direcciones Avenida Ramírez 1229 Y en Babio Esquina Pellegrini Pinturas Plavicom Emapi Todos los productos que necesitas para pintar Pinturería Pacífico Somos de Paraná Y pintamos con vos Bueno, acá estamos con moteros, motociclistas Que bien, ¿de dónde? Buen día Estamos repartidos Buen día, ¿qué tal? Tenemos gente de Tandil De Mar del Plata ¿Qué más? De Bergamino Y algunos de Buenos Aires Bien En tu caso, ¿con qué máquina? Contamos un poquito Porque son unos maquinones Esto es increíble Lo que se han traído aquí a San Rafael Están en el Hotel Internacional Tower Instaladas presentes aquí estas motos Contamos un poquito la tuya Bueno, la mía es la negra Es una GS 1200 Adventure Es la moto que se usa prácticamente Para hacer viajes largos Bueno, ayer hablamos un poquito Acá en el hotel Mientras disfrutábamos también De la charla De los viajes, ¿no? Vos me decías Que te gusta viajar ¿Y disfrutar de qué? Cuando viajas Bueno, el principal es disfrutar la moto Es decir, estar todo el día en Buenos Aires En el caso mío Trabajando, encerrado Y ya cuando salís a la ruta con una moto Estás respirando Lo que es la pasión del motero O motociclista, como se dice O sea, que vas disfrutando el paisaje Sí, seguro Muchas veces escuchando algo de música Compartiendo almuerzos y cena con los amigos ¿Y de qué se trata ese pollito Que tenés acá atrás en la moto? Ah, ese pollo una vuelta Me empezó a seguir, ¿no? Y lo subimos arriba a la moto Y no se bajó nunca más Y quedó, es una cábala Es decir, la gente se divierte mucho Cuando lo ve Bueno, vamos a saludar acá A otro motero ¿Tu nombre? ¿Cómo te va? Fernando Soy de Buenos Aires Y bueno La pasión de las motos Hace que te juntes con gente Que le gusta la moto Y ahí viajamos Disfrutamos de los amigos Del viaje Tenemos varios viajes juntos Y bueno El grupo funciona muy bien Y es lo que nos gusta hacer Es una pasión la motocicleta Salimos desde Buenos Aires Fuimos hasta General Villegas Desde General Villegas Vinimos acá a San Rafael Hoy vamos a cruzar Paso Pehuenche Que es un paso cordillerano Para llegar a la ciudad de Talca En Chile De Talca nos vamos a Viña del Mar Y de Viñas del Mar Cruzamos por Paso de los Libertadores Y nos quedamos en Mendoza unos días Y de ahí nos vamos hasta Córdoba Y después volveremos a casa Muy bien Bueno, ¿cómo lo han tratado acá en el Hotel Tower? Diez puntos, diez puntos El Hotel Tower funciona muy bien Así que estuvimos muy bien Ayer fuimos hasta el Nibuil La ciudad de San Rafael es muy bonita también Mi grupo personal es Chapita Manía Y bueno, medio estamos identificados con... Ahí está, lo ves, Chapita Manía Bueno, me decías que tenías amigos en Crespo también, ¿no? En Crespo, sí, sí Son clientes Se fabrican todas cámaras frigoríficas Gente de primera ¿Gente de MTH? MTH, afirma de MTH La gente de MTH en Crespo Y a Sergio, jefe de compras Y a Sergio, ahí está Muy bien Bueno, hace menos frío que con los freezers de MTH acá en San Rafael, ¿no? Vinimos equipados como para cruzar la Antártida Y... Bueno, y resulta que es demasiado calor Demasiado calor, ¿no? Sí, estamos preocupados ¿Qué va a pasar allá arriba en el paso, no? Claro Están bien abrigados, ¿eh? ¿Verdad? Sí Campera, buzo, todo Bien, ok Bueno, éxito y que te acompañe También el pollito En el viaje ¿Le pusiste nombre al pollito? A la mascota El pollo loco El pollo loco Como las porras y pollo Gracias Gracias a ustedes Acumuladores Paraná Baterías para todo tipo de vehículos Baterías para motos Instalación y servicio post-venta Más de 40 años de experiencia Jorge Newberry 1513 Acumuladores Paraná El arranque perfecto de cada día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Casa Vale Maquinarias Agrícolas Concesionario de reconocidas marcas en el mercado agroganadero Casa Vale, tecnología de punta para una gran región Nogaró, Nogaró, todo bueno, fresco, rico y genial Nogaró, Nogaró, una esquina de pizza, choppy sabor En sauce de luna entre ríos, Lubricentro Don Alfonso Modernas instalaciones, aceites y filtros de marca de renombre Focos, escobillas, venta y recarga de matafuegos Baterías para autos y motos, mano de obra sin costo Lubricentro Don Alfonso, calidad en productos y servicios La brújula de viajes El raíz turístico de todos los sábados por la Red Paraná Con la conducción de Eduardo José Clóster Radio La Red Paraná Ahora, en el 88.7 de Tudial Bienvenidos a JuliCroc Una empresa comprometida con la calidad y el sabor de nuestros productos Nuestros snacks son elaborados con los mejores ingredientes y procesos de producción Para garantizar que cada bocado sea una experiencia deliciosa Ya sea que estés en el trabajo, en la escuela O simplemente relajándote en casa JuliCroc Nos gusta lo que hacemos Y cuando crece grande el gualeguay Pronuncian tu nombre Lucio Mondragón Aeroesport 2023 Aeroesport 2023 Cristian, no tenés problema de andar por los aires Acrobacia va a tener problema de contarnos qué es lo que se viene Ningún problema, la verdad que muy contento porque hacía muchos años que no hacíamos este tipo de eventos para atraer gente El objetivo fundamental que perseguimos desde la comisión directiva del aeroclub y de todos los socios es acercar la gente, abrir el club para que se acerque la gente Conozca la actividad aérea desde adentro, vea cómo se lleva adelante la actividad Vamos a tener shows de acrobacia Yo traigo tres de los mejores pilotos acrobáticos del país Donde vamos a estar haciendo distintos shows sábado y domingo El 30 de septiembre y el 1 de octubre Nombrámelos por favor Nico Escares, Juan Pablo Pichel, Hernán Roff y yo, Cristian Greca Muy bien Cristian, el valor local Es el crédito local Crédito local, muy bien Así que la verdad que estamos muy contentos porque lo que queremos en realidad es acercar la actividad a la gente La gente tiene la creencia, la concepción de que esto es algo para gente especial Va a poder charlar con los pilotos, ver los aviones de cerca Va a poder estar en contacto con la gente de la escuela de vuelo Que le va a explicar en qué consiste el curso Y ahí la gente se va a poder sacar todas las dudas La carrera de un piloto empieza en una escuela de vuelo que es un aeroclub O sea, si vos querés hacer una carrera aeronáutica Querés ser piloto de línea aérea O querés ser un piloto dominguero O tener un avión propio O lo que sea Vos querés entrar en la actividad aérea Querés hacerte piloto Ya sea por profesión o por hobby Tenés que venir a un aeroclub Y vas a obtener tu licencia de piloto privado de avión Entonces, la recomendación es Tipo 10, 11 de la mañana Que la gente ya se venga al club Y que se quede a pasar todo el día Muchas gracias para la brújula de viajes En la próxima un bolito Un bolito de bautismo Exactamente Muchas gracias a ustedes Bautismo de confirmación Eh, sí, es cierto Es cierto Muchas gracias por venir Eduardo Gracias Saludamos también a la gente de Sauce de Luna Que están organizando ya un motoencuentro Que realmente va a dar que hablar Ya son muchas ediciones Las que lleva esta gente Y va a ser el 6, 7 y 8 de octubre En plena selva de Montiel También la gente de Villa Gesser Nos está informando que se viene La fiesta nacional de la diversidad cultural Y bien, hasta aquí Esto fue la brújula de viajes Desde el aeroclub de la ciudad de Parna Y bueno, venga A disfrutar este festival aéreo Que va a estar fantástico realmente Gracias a todos por estar ahí Gracias por su compañía Y buenos viajes para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video